¡Suscríbete al canal! 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 al toque vale, lo que tendrás que llevar es la marra de la marra de vavor esa si va, os déjala y lleva la marra de vavor y yo le pegué una vale, perfecto, y mollala y ahora vamos a hacer el de que un elefante se lo ha metido a una hormiga y tengo los dos chicotes aquí presentados vale, ahora primero tenderme y ahora, primero el de la izquierda lo que hago es un circulito ¿cómo hago el circulito? fijaros yo el pulgar como lo gasto para hacer este movimiento, este gesto hacia adentro pulgar e índice, y con la mano izquierda tiro hacia adelante y se me queda el circulito ¿lo veis? el circulito dentro entre los dos cabos entre los dos chicotes y el firme que es este que es el que va a acabar trabajando sale por debajo ¿lo veis que sale por debajo? entonces me queda el circulito dentro lo que no me queda es el circulito así fuera porque entonces ya no sale nulo entonces para que no os quede dentro movimiento de torsión hacia adentro con el pulgar e índice con la mano derecha con la mano izquierda acompaño para dentro y así me queda el circulito dentro y ahora muy sencillo ya tengo la mitad del nudo ahora es lo más sencillo de todos la serpiente sale de la madriguera sale de la madriguera nosotros le llamo del lago pues yo le llamo la madriguera la serpiente sale de la madriguera da la vuelta por debajo del árbol el firme es el árbol este es el árbol da la vuelta por debajo del árbol y vuelve a entrar dentro de la madriguera una vez dentro de la madriguera cojo de la serpiente cojo del árbol y tiro en sentidos opuestos y el nudo queda terminado ¿de acuerdo? cuanta más tensión más aprieta pero cuando le quito la tensión simplemente tirando de este se deshace super fácil vuelvo a repetirlo vuelvo a repetirlo si os vais a Grecia igual o sea que está muy bien ¿vale? y así tal de igual ¿eh?